Con el objetivo de conocer el corazón de Marte, aterrizó con éxito sobre la superficie marciana el módulo InSight, la primera misión de la NASA que quiere estudiar específicamente el interior y la composición del planeta rojo. Tras una larga espera, los técnicos y científicos de la NASA en Pasadena recibieron este lunes a las 11.53 hora local la señal de que InSight se había posado en Marte según lo planeado. El módulo no solo superó con nota su aterrizaje que involucraba un proceso combinado de paracaídas y retrocohetes, sino que envió casi de inmediato su primera fotografía desde Marte que llegó a la sala de control de la NASA a las 11.58 hora local. Frente a misiones anteriores que se habían centrado en estudiar su superficie y su atmósfera, la gran novedad y particularidad de InSight es que su principal propósito es estudiar el interior de Marte.